TOP 9 POTENCIAS NUCLEARES DEL MUNDO 9 Corea del Norte Corea del Norte era un país miembro del Tratado de No Proliferación Nuclear, pero anunció su renuncia el 10 de enero del 2003 y lo hizo formalmente en abril. Corea del Norte ha mejorado su tecnología de producción de armas atómicas con plutonio, según afirman fuentes de inteligencia de Seúl. Corea del Norte realizó tres detonaciones en 2006, 2009 y 2013. Sin embargo, según fuentes de inteligencia de Estados Unidos, afirman que la mayoría de estas pruebas fueron parcialmente exitosas, teniendo menos de un kilotón de energía destructiva. Pero sigue siendo una incógnita si Corea del Norte es capaz o no de miniaturizar los explosivos atómicos para instalarlos en las ojivas de sus misiles. Y según los medios internacionales, Corea del Norte actualmente posee entre 10 y 60 armas nucleares. 8 Israel Israel constantemente acusa a Irán de mentir sobre su programa nuclear, pero sin embargo, ellos llevan décadas ocultando sus armas nucleares. Rodeado de enemigos, la falta de transparencia sobre sus armas nucleares favorece su estrategia de disuasión, basada en represalias masivas. Estados Unidos descubrió la central nuclear en 1958, pero entonces Israel aseguró que se trataba de una central de investigación metalúrgica. Israel, a pesar de no contar con pruebas que lo confirme, es considerado por la organización NTI como el sexto país en el mundo en haber desarrollado armas nucleares. Y según todos los medios internacionales, Israel en actualidad posee 80 ojivas nucleares listas para ser lanzadas desde los misiles balísticos. 7 India En 1974, el gobierno indio probó un dispositivo nuclear pacífico y en 1998 probaron ojivas nucleares armadas conocido como la Operación Shakti, incluyendo un dispositivo termonuclear. En julio del 2005, fue oficialmente reconocido por los Estados Unidos como un estado responsable con tecnología nuclear avanzada y se acortó una completa cooperación nuclear entre las dos naciones. Esto está visto como una entrada táctica al club nuclear de los países de encima. En marzo del 2006, un acuerdo de cooperación nuclear civil fue firmado entre Estados Unidos y la India. Actualmente, se estima que India dispone de entre 70 y 140 armas nucleares, teniendo como principales hipótesis de guerra a China y Pakistán. 6 Pakistán Pakistán desarrolló secretamente armas nucleares durante varias décadas, comenzando a finales de la década de 1970. Pakistán profundizó en energía nuclear después del establecimiento de su primera planta de energía nuclear cerca de Karachi con materiales suministrados principalmente por países occidentales a principios de los años 1970, después de la atonación de una arma nuclear por parte de India. El país comenzó su propio programa de desarrollo de armas nucleares y estableció instalaciones nucleares secretas, la mayoría subterráneas, cerca de la capital Isla Mabad. Se cree que Pakistán ya tenía capacidad de producir armas nucleares a finales de los años 80. Sin embargo, esto permaneció como una especulación hasta 1998, cuando Pakistán realizó su primera prueba nuclear en las colinas de Chagay, en respuesta a las pruebas nucleares realizadas por India unos pocos días antes. En 2011, se estimó que Pakistán posee entre 90 y 150 armas nucleares. 5. China La Federación de Científicos Americanos estima que China tiene un arsenal de 1 a 180 cabezas nucleares activas y 240 armas nucleares en total a partir de 2009, lo que haría el cuarto arsenal nuclear más grande entre los cinco principales estados poseedores de armas nucleares. China probó su primera arma nuclear en 1964. China fue el primer país asiático en desarrollar y probar un arma nuclear. El arma fue desarrollado como un elemento disuasorio contra los Estados Unidos y la Unión Soviética. Probó su primera bomba de hidrógeno en 1967 en Lok Nor. Se estima que en 2019 China dispone ya de aproximadamente 290 ojivas nucleares. 4. Reino Unido Se ha estimado que el Reino Unido tiene una reserva de aproximadamente 160 cabezas nucleares activas y 215 cabezas nucleares en total, siendo este el cuarto arsenal nuclear después de Rusia, Estados Unidos y Francia. El Reino Unido probó su primera arma nuclear en 1952 utilizando gran parte de los datos obtenidos mientras colaboraba con Estados Unidos en el proyecto Manhattan. Su programa fue motivado para tener una fuerza disuasiva independiente contra la URSS y permanecer relevante en la Europa de la Guerra Fría. Probó su primera bomba de hidrógeno en 1957. En 2019 Reino Unido tiene 215 ojivas nucleares activas en sus submarinos nucleares Trident, conocidos como la clase Vanguard. 3. Francia Francia probó su primera arma nuclear en 1960. Basada en su mayor parte en sus propias investigaciones y la experiencia de los científicos franceses que habían trabajado en el proyecto Manhattan de Estados Unidos, motivado como una forma de disuasión independiente contra la URSS, fue también relevante para mantener un estatus de gran potencia junto con el Reino Unido en la Unión Europea. Francia probó su primera bomba de hidrógeno en 1968, Operación Canopus. Después de la Guerra Fría, Francia ha desarmado 175 ojivas nucleares con la reducción y modernización de su arsenal, que ahora ha evolucionado en un sistema dual basado en submarinos con misiles balísticos SSBN y misiles aire-tierra de medio alcance lanzados desde lo que son bombarderos Rafale. Sin embargo, nuevas armas nucleares están en desarrollo y nuevos escuadrones nucleares fueron entrenados durante la Operación Libertad Huraera en Afganistán. El Charles de Gaulle es actualmente el último portaaviones con armas nucleares desplegados en un país. En 2019, Francia disponía de 300 armas nucleares en total, de las que 240 serían estratégicas y 60 tácticas. 2. Estados Unidos Estados Unidos fue el primer país que desarrolló armas de destrucción masiva y es el único que las ha usado en tiempos de guerra en los bombarderos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial. Antes y durante la Guerra Fría, Estados Unidos condujo más de mil pruebas nucleares y creó varios sistemas de transporte de armas nucleares de largo alcance, conocidos como ICBM. Estados Unidos probó su primera bomba atómica en 1945, prueba Trimitri. Fue el primer país en desarrollar la bomba de hidrógeno probándola en 1952, conocido como E.V. Nike, y probando una versión desplegable en 1954, Castle Bravo. Durante la Guerra Fría llegó a poseer unas 35.000 armas atómicas. En octubre de 2021, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reveló las cifras del arsenal nuclear de su país. Estados Unidos tiene 3.750 ojivas nucleares en sus arsenales y 2.000 están a la espera de ser desmanteladas, y solo 1.750 ojivas se mantienen en servicio, según un comunicado al Departamento de Estado de Estados Unidos. 1. Rusia. Según la Federación de Científicos Estadounidenses, Rusia tiene 5.977 ojivas nucleares, aunque esto incluye alrededor de 1.500 que están retiradas y listas para ser desmanteladas. De los aproximadamente 4.500 restantes, la mayoría se consideran armas nucleares estratégicas, que generalmente van dentro de los misiles balísticos intercontinentales, los cuales se pueden dirigir a muy largas distancias. Este tipo de misiles, Rusia los tiene instalados dentro de los submarinos nucleares estratégicos, SSBN, vehículos terrestres y dentro de silos subterráneos. La Unión Soviética probó su primera arma nuclear, RDS-1, en 1949, en un intensivo proyecto desarrollado parcialmente mediante espionaje durante y después de la Segunda Guerra Mundial. La motivación directa para el desarrollo de sus armas fue al obtener un equilibrio de poderes durante la Guerra Fría. Probó una primitiva bomba de hidrógeno en 1953, Joe 4, y una del orden del megatón en 1955, RDS-37. La Unión Soviética también probó el explosivo más fuerte jamás detonado por los humanos, la bomba del SAR, que tenía una energía de 100 megatones, pero fue intencionadamente reducido a 50. Llegaron a operar unas 45.000 armas nucleares durante la Guerra Fría. Después de su disolución en 1991, sus armas entraron en posesión de Rusia, Ucrania, Cajaquistán y Bielorrusia. Pero actualmente, Rusia es el único país que sigue operando las armas nucleares de la Unión Soviética. Y estos son a opinión personal y según la información que he podido recabar sobre este tema, las 9 potencias y únicos países que tienen armas nucleares en todo el mundo. Si te ha gustado mi trabajo y estás de acuerdo con el top, dale like y comparte el video. De lo contrario, comenta que otros países poseen armas nucleares que no fueron mencionados en el video y tu opinión con respecto a este tema. No olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de tops. Saludos y gracias por llegar hasta esta parte del video.